El aborto es cuando entonces sale en el periodo en que no es viable y no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Y puede ser natural, ocurrir, involuntario. Pasa muchas veces porque el producto está enfermo, algo ocurre que no está bien y la naturaleza se expresa y Dios se expresa en forma sabia y ese producto no continúa. Otra cosa es cuando el hombre participa en la expulsión de este embrión o este feto. Eso es un aborto provocado y el aborto provocado puede ser directamente producido por el hombre. Cuando la madre decide por múltiples razones, no le es conveniente, no tiene dinero, es una vergüenza, no tiene, en fin, apoyo, fue violada, lo que sea, decide expulsarlo. Lo está haciendo directamente como fin. Puede ser también que lo haga como medio. Lo hago como medio porque estoy enferma y no voy a poder soportar el embarazo porque me voy a enfermar más o va a ser malo para mí. Ahí también lo está decidiendo en forma directa, pero lo está haciendo como un medio. Está buscando un fin bueno que es su salud, pero a través de un medio malo que es atentar con la salud de su hijo. Existe también el aborto indirecto, que es cuando la madre se enferma gravemente y tiene algo en la cual, por ejemplo, hay que operarla, hay que intervenirla, hay que utilizar medicamentos complejos y como efecto indirecto se produce el aborto. Ahí no se busca, el hombre no busca directamente el aborto, sino que ocurre como un efecto secundario. Es algo que el médico no espera que ocurra, sino que ocurre como un efecto secundario por intentar y por lograr salvar la vida de la madre y del hijo. Hoy en día, ya se ha dicho aquí, existe una cultura de hacernos ver por múltiples razones de que el aborto está bien. Está bien porque el feto o el embrión no son seres humanos. Esa es una explicación. Ya la vamos a tratar de explicar. O porque el embrión o porque el embrión o el feto son partes de la madre, por lo tanto, la madre puede decidir qué hacer con su vida. Es su libertad, es su derecho y no tienen por qué meterse, porque el embrión soy yo y yo decido. Es un derecho. También eso vamos a tratar de explicar. Entonces, esta ponencia, para tratar de entender esta idea del aborto, digamos, si tiene fundamento o no, yo quiero responder dos preguntas con ustedes. Una, tratar de entender qué es el hombre, qué es el hombre. Y la segunda, es decir, el embrión, el feto, son personas. La primera cuestión o reflexión que surge de inmediato, y que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que somos materia orgánica. A las jóvenes que saben de química orgánica e inorgánica. Materia orgánica. Una materia orgánica que está organizada en sistemas, aparatos, tejidos, células que funcionan, tejido respiratorio, cardiovascular, y está unida, toda. Todos somos unos solos en un cuerpo. De eso no hay duda. Y en eso somos parecidos a todos los otros seres vivos organizados. Como, por ejemplo, los animales. ¿Cuánto comienza esta materia orgánica, organizada, unificada? Cuando se unen los gametos de nuestros padres, el lóbulo con el espermatozoide, en la fecundación. Y ambos aportan un programa que cada uno de ellos tiene y con lo cual ha dividido y ha sido. Lo aportan ambos, 50 y 50, para ser un nuevo ser. Que ya en la primera célula, que se llama cigoto, existe. Ya está ahí organizado un programa que va a dirigir todo lo que vamos a hacer en el resto de nuestra vida. En el primer instante en que se une el lóbulo con el espermatozoide, se forma el programa. Y en ese programa ya está escrito que a través del tiempo se va a convertir en un embrión, en un feto, va a ser un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto, lo que somos hoy día. Y está programado incluso nuestro crecimiento biológico, perfeccionamiento biológico y nuestra corrupción y envejecimiento. Lo otro tiene que ver con el medio ambiente, que obviamente puede modificar, detener, apresurar, en fin, lo que está programado en la parte genética. Estos son los primeros cinco días de este nuevo ser que todos nosotros hoy día fuimos. Primero el cigoto, donde está el programa, que inmediatamente se empieza a desplegar y se convierte en dos células, en cuatro células y pasan distintos estadios. Mórula, fin, blastocisto, hasta que alrededor del día 7 al 14 se implanta o se fija en forma definitiva en el útero de la madre. Y ahí empieza una rica comunicación con la madre. Ya en ese momento, a los siete días, este nuevo ser, que vamos a decir que es un ser humano, ya se está comunicando, ya se está relacionando inicialmente con su madre. Y está recibiendo de ella lo que le es necesario, el oxígeno y la nutrición, para que este programa se pueda desplegar en forma normal. Aquí está en el estado de mórula y en el estado de blastocisto, que es alrededor del décimo día. Este es el misterio biológico donde está el programa, dentro de las células, dentro del núcleo, dentro de los cromosomas, en el ADN, tiene un conjunto de bases nucleotídicas que se llaman genes y que hacen de que los seres humanos tengamos un gen propio, particular, claro, hoy en día descubierto y bien definido de lo que son los animales. Entonces, el chimpancés tiene un genoma distinto al nuestro, aunque somos parecidos, pero distinto. Y lo mismo con todos los otros seres vivos. Este genoma nos hace ser hombre o mujer. Este ADN se duplica, lo hace en forma natural, automática, programada, y eso permite que una célula se convierta en dos, y dos en cuatro y cuatro y cuatro en ocho, y que a partir de una célula cigota se formen los billones de células que hoy día tenemos. Este ADN, entonces, organizado en el genoma humano, permite la conservación o la identidad estructural de la especie. De un gato sale un gato, de un perro, un perro, y de un ser humano, otro ser humano. Pero permite también que conservemos lo que somos individualmente. Cada cierto tiempo cambiamos todas nuestras células, incluida la materia inerte de la cual también estamos compuestos. Hay tejidos en que las células se cambian en horas, otras en semanas, otras en meses, otras necesitan años. Y las que tienen materia inerte, como los huesos, diez años. Es decir, el que tiene cuarenta, ha cambiado toda la materia, cuatro veces. No hay nada material en ese momento. Y seguimos siendo, Juan, Pedro, eso no cambia. Para ir explicando y entendiendo que no somos solo materia, no somos solo cuerpo. Algo más existe en nosotros. Este ADN, entonces, cuando se divide, permite mantener la identidad, permite mantener el ser. Y permite todas las etapas humanas, tan programadas. Nadie en ese adolescente a los cinco años. Ni viejo a los veinte. Está programado cuando se es. Y el hombre tiene, inevitablemente, que pasar por estas etapas. Incluso la corrupción, el envejecimiento, está programado. Y le valió el premio Nobel a médicos hace tres o cuatro años. La forma como ellos lo descubrieron. Aquí tienen el cigoto, donde ya está el programa. Donde ya está escrito lo que ese sujeto va a hacer. Solo necesita tiempo. Cariño, alimentación, oxígeno. Ser guardado al comienzo, en el seno hinchauterino de su madre. Y después por la familia. Educado, como corresponde. No voy a hablar de las etapas. Pero esto ocurre en el transcurso de poco tiempo. En dos meses se pasa de una célula a cientos de células diferenciadas que ya forman el cuerpo diminuto, pero completo. De lo que visualmente uno ya puede diferenciar o decir que es un ser humano. De los dos meses para adelante ya no es una cuestión de formación corpórea. Es una cuestión de poner a caminar, a funcionar los tejidos y los sistemas. Para que finalmente cuando el niño sea nacido pueda respirar, pueda alimentarse él, no es cierto, por su cuenta, pueda generar su propia temperatura, provocar sus evacuaciones. Entonces, eso ya en el segundo mes ya está todo el cuerpo hecho. Los demás es un tiempo para madurar la funcionalidad, para que después pueda valerse más independientemente. Y después la vida siguen etapas. Nadie puede decir que una de estas etapas no sea la de un ser humano. Ni la primera, ni la última, ni la del medio. O que alguna de las condiciones en que se puede estar en esta etapa, de minusvalía, de enfermedad, de deterioro cerebral, de pobreza, de lo que sea, no se vaya a ser un ser humano. Se lo es desde un comienzo y hasta el final. Pero el hombre, además de ser un ser material, organizado y corpóreo, y en eso no nos diferenciamos de los animales, tiene otra capacidad, una capacidad que es la de razonar. Esta capacidad de razonar nos ha permitido ser lo que hoy día el hombre es en términos de tener o de entender. Ha creado la civilización, la cultura y la tecnología. Nos ha permitido entender las enfermedades y tratarlas. La naturaleza es salir de este mundo y llegar a la luna. Desafiar incluso la naturaleza, como hoy día se está haciendo. Esta razón está, y no lo podemos negar, centrado en un elemento material del ser corpóreo, que es el cerebro. En el cerebro, de alguna manera, existe esta capacidad de pensar y de razonar. Por eso que el animal que nos sigue en razonamiento, y uno ve que no razona, es el chimpancés, que tiene 400 centímetros cúbicos de cerebro. Nosotros tenemos 1400. Pero el cerebro, si bien es materia y surge en el hombre, también está programado en el programa genético. Cuando se es cigoto, no hay cerebro, porque somos solo una célula. Pero ahí está programado nuestro cerebro. Cuando se tiene que desarrollar, ¿cómo se tiene que desarrollar materialmente y corpóreamente? Y ustedes ven que en el desarrollo cerebral ya hay estructura esforzada de un cerebro alrededor de los veintitantos días. Y hoy sabemos que alrededor de los siete u ocho días ya hay células, cuando todavía no hay nada estructurado, como lo que entendemos corporalmente de un ser humano, ya hay células que se sabe que se van a diferenciar en el cerebro. Ahora, eso ya está escrito, está definido, está bien estructurado, solo se necesita tiempo. Al poco tiempo ya hay un cerebro bien reconocido. Uno puede hacer un electroencefalograma a los dos meses y ya hay actividad eléctrica. A los dos meses ya hay actividad eléctrica. Ya quiere decir que hay cerebro, aunque no está formado como lo tenemos después. A los seis meses ya se sabe que hay sensaciones, hay sueño. El niño todavía cuando nace no habla, lo hace recién a los años. Y no reflexiona hasta cuando era adolescente, antes concreto. Pero no por eso en estas distintas etapas con las que el hombre pasa no se es ser humano. Pero el hombre además de ser una cuestión material, como se ha dicho acá, organizada, sostenida por el genoma, con razón, sostenida por el cerebro, es además un ser espiritual. Desde antiguo, antes de que existiera la ciencia y la técnica, los hombres se daban cuenta que cuando miraban a un pequeño, a un recién nacido, veían un cuerpo, pero a través de los ojos miraban una interioridad. Algo difícil de explicar, algo profundo, un ser. Y desde siempre, en cualquier momento de la historia y cualquier pensamiento que se tenga, el hombre es cuerpo y alma. Hay algo que anima la materia. Y ese algo que anima la materia no está en el cerebro, no está en el gen, no es material. Y está desde el primer momento. No puede ser de otra manera. Está desde cuando se es cigoto. Está desde cuando hay una célula. Y eso lo da Dios. No es material. Es el ser único, irrepetible, profundo, interior, capaz, gigante, que cada uno de nosotros somos. Nos costó darnos cuenta. Pasaron muchos años en la existencia del hombre para darnos cuenta de esa interioridad, de esa espiritualidad, de esa cosa profunda, que es cosa de mirar para ver que existe. Fue Jesús el que, cuando aparece, rescata a los pobres, a los ladrones, a los que hacen cosas que no son debidas, etc. Y los trata con un respeto, con dignidad, con cariño, los cuida, no los utiliza, los hace ser lo que son y los busca rescatar. Eso hace Jesús. Por eso lo recordamos y es gigante. Y no hay nadie en que lo... Y lo manda Dios. Es cierto que recién en el año 47, la Organización Mundial de la Salud reconoce al hombre como un ser único, irrepetible y digno de respeto, de dignidad. Y por lo tanto, de derechos. Y dice que todos los seres, desde que nacen hasta que mueren, y cualquiera sea la circunstancia en la que estén, son personas y deben ser respetadas como tal. El hombre se convierte entonces, al tener espíritu, en ser persona. Y eso le da la capacidad, ¿no es cierto?, de autorrespeto, de ser respetado, y lo dota de derechos. Y el primer derecho, el primer derecho es a vivir, a estar vivo. A que nadie, ni por ninguna circunstancia, ni menos por votación, o por consenso, uno tenga que perderlo. Y el segundo derecho es a expresar esta vida, a vivirla con libertad, libre, y como se dijo aquí, de todas maneras, bajo algunos límites. Entonces, con esta conversación de qué es el hombre, parece más fácil responder de si el embrión o el feto son personas. Lo son de siempre, desde el comienzo, desde el primer minuto en que ocurre la fecundación. Porque ya en ese minuto se forma el genoma, y está el programa, y ya está escrito lo que el hombre va a hacer. Solo necesita tiempo. Ya en ese minuto, Dios está con él. Ya es cuerpo y alma. Solo necesita desarrollarse. O en esta etapa, en que algunos dicen, que todavía no se es persona, solo es un montón de células. Pero si yo las dejo, este montón de células, a un in vitro, y le doy las condiciones que necesitan, salve uno a nosotros. Con vida propia. Los embriones congelados, congelan en estas etapas. Y después, inseminación, a madres que quieren, y sale un hijo. No sale otra cosa. No hay alternativa. Y tiene nombre, y hace una vida. Esto que hablaban recién. Aquellos que no producen. Que están viejos. Que están válidos. Que han perdido por circunstancias, enfermedades, actividades cerebrales. Y no pueden ser útiles, ser prácticos. Incluso a veces no pueden caminar o no pueden conversar. Que puede ser un familiar o nosotros mismos más adelante. Jamás, nunca, en ningún minuto, dejamos de ser personas. Y tenemos derecho. Y el primer derecho es a la vida. Y el segundo, a que nos respeten y nos atienden y nos cuiden. Hoy día, lo que nos presentaba la señorita Carolina, ¿cierto? La cultura de la muerte. Una de las razones por las cuales estaba permitido el aborto era porque no sería persona. Esta idea de que el embrión, incluso algunos países o personas, ya el feto que está bastante desarrollado, no sería persona, permite el congelamiento de embriones. Para distintos motivos. Para sacar células madres, para curar enfermedades, para formar órganos, para después hacer semplante. Lo están manipulando, lo están usando a una persona. O el aborto, por distintos motivos. Las razones que hoy día se firimen a favor del aborto, una de las primeras es que no son personas. Y espero, por lo menos haberle dejado la inquietud a todos y especialmente a los jóvenes, que sí lo somos y desde un comienzo. La segunda razón es que el feto agrede a la madre. Y que poco menos el aborto tiene que ser terapéutico porque es en defensa propia. Si razonan y reflexionan, pueden entender eso. Todo lo contrario, es un inocente y el mayor de todos. Y necesita que la madre lo cuide. Ahora, si la madre está enferma, bueno, que acude a los médicos, buscaremos cómo tratarla y ayudarla. Mejorarla. Y que pase los nueve meses. No son tanto tampoco. ¿Cómo le vamos a sacar y matar a su hijo? ¿Qué es parte de la madre? ¿De dónde? Es un ser único, irrepetible, indivisible, personal. Solo necesita a la madre. Como el niño necesita a su familia. Y como nosotros los adultos, también necesitamos a nuestra familia, a nuestros amigos. Porque no somos solos. La madre no puede, como los pancartas y decir, yo decido, son mis derechos. No. El embrión y el feto tiene sus derechos y es igual a ella, nada más que no se tapa. No. Bueno. Por último, se habló aquí que el hospital parroquial está en una nueva etapa. Y, ¿verdad? Estamos en una nueva etapa. Hemos tenido muchos problemas y llegado bastante a fondo, por decirlo así. Pero esta jornada, esta convocatoria, a mí por lo menos me satisface porque entiendo y creo que es el comienzo de una nueva etapa. En la cual vamos a defender fundamentalmente la vida y la dignidad de la vida. No tenemos grandes recursos, ni gran tecnología. No vamos a operar del cerebro a nadie. Pero lo vamos a cuidar, lo vamos a atender. Y es el compromiso. Y si necesita más tecnología, más cosas, lo vamos a aconsejar y lo vamos a derivar. Muchas gracias.